Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará, o a quién conoceré, o dónde voy a estar. Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar. Se aprende a tomar la vida como viene. Algo que valga.